Hola, hoy vamos a hacer pescado al horno, delicioso, no es una receta de nadie, es una receta que yo normalmente hago acá en la casa y esta vez quiero compartirla con ustedes porque queda fenomenal de verdad, quiero que ustedes aprendan a hacerla porque seguro que van a salir corriendo a prepararla vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar un kilo de dorado, puede ser un pescado, pueden ser dos, pueden ser tres, los que ustedes quieran una cebolla grande cortada en julianas, un ramo de perejil cortadito, ocho dientes de ajo laminados y dos hojitas de laurel, tres pimentones pequeñitos dulces o pimientos dulces de esos que vienen en bolsitas en el supermercado los venden uno de cada color, para las personas venezolanas que están en venezuela que consigan ají dulce utilicen ají dulce porque sabe igual, cortados en rueditas, media taza de vino blanco, aceite de oliva extra virgen al gusto, si no consiguen aceite de oliva no se preocupen pueden usar un poquito de aceite vegetal, pimienta negra molida al gusto, romero seco en hojitas al gusto, sal al gusto, 600 gramos de papas pequeñitas de azar con su piel, un limón cortado en láminas finas y para acompañar yo voy a utilizar unos espárragos que los voy a cocinar en agua con un poco de sal, mientras se esté horneando el pescado podemos cocinar los espárragos, si quieren acompañar el pescado con cualquier otro vegetal pueden hacerlo a su gusto, lo primero que voy a hacer es unos cortes solamente para que después el sabor entre mejor en el pescado hacemos lo mismo del otro lado y si estuviéramos usando un solo pescado muy bien yo estoy usando dos porque el peso no era suficiente, esta es una receta para tres personas, tenemos que usar un molde suficientemente grande donde podamos meter los pescados, donde podamos meter las papas y todos los ingredientes y llevarlo al horno, en el mismo molde vamos a mezclar todo, no hace falta estar utilizando otro recipiente, primero vamos a agregarle los ingredientes todos al pescado, vamos a comenzar por la cebolla, las hojitas de laurel y los ajos, los pimentones o pimientos y el perejil vamos a agregar así con la mano un toque de pimienta negra, esto es al gusto el romero mucho me da un sabor muy especial a este plato y voy a agregarle sal al gusto al final nosotros probamos a ver si le falta sal o pimienta o cualquier cosa y se lo agregamos, voy a agregar el limón la media taza de vino blanco y le voy a agregar aceite de oliva suficiente ahora con las manos y sin miedo vamos a mezclar todo ahora voy a agregarle las papas a todo esto tienen que estar muy limpias, tienen que estar bien lavadas, en este momento vamos a prender el horno y lo vamos a poner a la máxima temperatura para que se vaya calentando y vamos a mezclar todo otra vez para que las papas agarren el sabor de todo esto le estoy poniendo unas rueditas de limón en los cortes que le hice que les queda muy bien ahora lo vamos a cubrir con un papel de aluminio para llevarlo al horno ya cubierto lo voy a llevar al horno a 250 grados centígrados y solo después que lo retire del horno yo les voy a decir el tiempo que estuvo en el horno cuando hayan transcurrido aproximadamente una media hora o un poco más ustedes le dan una vuelta retiran el papel de aluminio para ver cómo está, si las papas están cocidas, si les falta, cómo se va comportando el pescado tiene 45 minutos en el horno ahora vamos a retirar el papel de aluminio para ver si ya está cocido vamos a ver si las papas están cocidas, si están, si las papas están cocidas el pescado está cocido ahora lo vamos a dejar 15 minutos más sin el papel de aluminio para que se dore bien el pescado y las papas se doren también y queda mucho más bonito el plato y más sabroso acabo de retirarlo del horno y lo tuve exactamente una hora 45 minutos con el papel de aluminio después se lo retire y lo dejé 15 minutos sin el papel de aluminio y está listo para presentarlo a la mesa con sus papas con los espárragos si ustedes quieren otro tipo de vegetales pueden acompañarlo de otro tipo de vegetales espero que les haya gustado la receta, una receta fácil, deliciosa y saludable este pescado así al horno es increíblemente exquisito de verdad una de mis formas de preparar el pescado, ustedes prepárenlo así porque yo sé que a ustedes les va a gustar y ya que están en el canal suscríbanse, hagan sus comentarios de todas las recetas y en especial de esta receta de pescado maravillosa de chuparse los dedos, me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta y hasta allá, chao chao